Hola, ¿qué tal amigas y amigos de NC Noticias? Bienvenidos a esta nueva emisión de NC Noticias. Fabián, buenas noches. Buenas noches, Yadira, y cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Con mucho frío recibimos esta emisión de hoy, viernes 20 de abril de 2018. Ya tenemos las siete en punto. Sean todos ustedes bienvenidos y aquí están nuestros titulares. Graves hechos de corrupción al interior de las fuerzas militares colombianas. Ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se someterá a la jurisdicción especial para la paz. Se recrudece conflicto y crisis humanitaria en el Catatumbo. Expresiones de solidaridad en el día internacional del preso político. Los medios opinan. Y al finalizar, agéndese y redes sociales. Iniciamos con el desarrollo de todas nuestras noticias siete, un minuto de la noche, muy atentos, Yadira. Claro que sí, Fabián, pues hace poco se reconoció un nuevo escándalo de corrupción al interior de las fuerzas militares colombianas. Pues las investigaciones señalan que miles, ojo, miles de millones de pesos habrían parado en el bolsillo de oficiales, suboficiales, incluso generales de la república. Así es, Yadira, pues el millonario robo se habría producido justificando gastos reservados y de seguridad nacional. Cabe señalar, Yadira y seguidores, que esta no es la primera vez que los gastos reservados en las fuerzas militares son cuestionados. Ampliación de esta noticia con Paula Rodríguez. Estos hechos se conocieron públicamente en el año 17. La seguridad del país también es blanco de corrupción. Tal parece ser la consigna que ha justificado las acciones ilegales y el robo millonario de recursos que terminaron en los bolsillos de uniformados que encubrían bajo acciones de inteligencia una serie de movimientos administrativos que se habían creado en toda una industria de falsos informantes. Gastos reservados que escondían estas fechorías. Lo cierto es que esos hechos han puesto en evidencia un problema mucho más estructural que es sobre el cual hay que llamar la atención. No olvidemos que el presupuesto general de la nación es un presupuesto que siempre ha mantenido en crecimiento los aportes para las fuerzas armadas y para el sector defensa. El ministro de defensa Luis Carlos Villegas anunció la eliminación del comando conjunto de inteligencia y la suspensión por un mes de los gastos reservados. Se denunció también que se inventaron contrataciones fantasmas y mantenimientos de equipos sobrevaluados. Sin embargo, quedan pendientes respuestas en torno a otras actividades que también se desarrollaban y han quedado probadas tales como las intercepciones telefónicas con fines políticos, entre otros. La corrupción en las fuerzas militares no es un asunto nuevo, de hecho se ha convertido en endémica. Hace menos de un año también se dieron despidos en el personal militar por asuntos similares. Esto reafirma entonces la necesidad de una reestructuración integral de las fuerzas militares, de las fuerzas militares, acordes a los nuevos tiempos del país en los que intenta construirse una paz completa. Bueno, pues ahí está la noticia que ya todos los colombianos la conocemos y vamos a analizar este tema. El día de hoy, el caso, el nuevo caso de corrupción que sacude a las fuerzas militares colombianas, también analizaremos los seguimientos ilegales y el uso de información secreta. Y para analizar esta situación nos acompaña Eduardo Carreño. Eduardo Carreño Wilches, él es abogado, miembro fundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Eduardo, buenas noches, bienvenido a NS Noticias. Muy buenas noches y sobre todo un saludo cordial para todos los oyentes. Eduardo, pues estamos hablando o escuchando y viendo hechos que sucedieron entre el año 2013 y 2017, según las investigaciones que hizo la revista Semana. Cuéntenos un poco sobre la estrategia que habrían utilizado, que habrían usado tanto oficiales, suboficiales y también incluso los generales de la República para este millonario robo. Bueno, según la información inicial, se tiene el establecer testigos falsos que suministran información de inteligencia para hacer operativos en contra de movimientos guerrilleros o en contra, en este caso, también se plantea la posibilidad de hacer acciones en contra de Venezuela, que es uno de los aspectos más preocupantes de este tipo de información. Pero lo preocupante es que se corrobora que muchos de los falsos positivos que se ejecutaron y que fueron probados en muchos de los procesos siguen teniendo la misma dinámica procesal de inventar testigos, pagar por la información y después presentar resultados operacionales falsos. Que logra que muchos de los oficiales y soldados, cualquiera que sea, tengan ascensos dentro de la misma estructura de las fuerzas militares y pago de recompensas millonarias sin ningún tipo de control por parte de este tipo de oficiales. Entonces, eso implica una serie de delitos tales como conciertos para delinquir, peculados, falsedad en documentos públicos, el uso ilegal de la inteligencia y de los aparatos de inteligencia en contra o en detrimento de las mismas fuerzas militares. Porque una cosa que se debe ver en detalle es que, si bien es cierto, los crímenes se cometen, son personas inocentes y hay detrimento del patrimonio del Estado. Adicionalmente, cuando se descubren este tipo de actuaciones ilegales, pues la estructura de las fuerzas militares sufre realmente un detrimento moral y político porque se demuestra que sus estructuras son criminales y no es algo que la sociedad pueda dejar pasar por alto. Igual, ¿cómo mirar en este tipo de investigaciones lo que se tiene que hacer al interior de la Contraloría General de la Nación, en el manejo del presupuesto nacional, qué hacer en el caso de la Procuraduría General de la Nación al investigar por acción o por omisión las actuaciones de los oficiales por faltas disciplinarias, qué hacer por parte de la Fiscalía que tiene que investigar los delitos sobre ese particular y cómo la sociedad, sobre todo la sociedad, participa y fiscaliza en la práctica este tipo de actuaciones criminales? Porque uno de los elementos más complejos es que no se confía en las instituciones que se mencionan. Entonces, son investigaciones que no se pueden dejar abiertas. Es decir, la sociedad tiene que participar en alguna forma. Es decir, podemos estudiarlo. ¿Qué tipo de entidad? La Defensoría del Pueblo tiene confiabilidad para que participe como actor popular. Es decir, cuando se cometen delitos que van en detrimento de la totalidad de los colombianos, pues la Defensoría del Pueblo puede y debe participar en todas las investigaciones, como ejemplo. Pero también puede participar cualquier abogado que se considere lesionado en el interés general. Porque ahí están los dineros de todos los colombianos. Ay, tiene toda la razón. Eso sí es muy cierto. Sí, ahí están. Eduardo, si continuemos hablando de la parte legal, las investigaciones también revelan que altos oficiales involucrados en estos procesos, pues pedían decenas de millones de pesos para hacer los respectivos viajes para representar al Estado, pero finalmente fueron detectados. En la pregunta anterior usted hablaba de los delitos, que esto podría justificarse. Ahora hablemos de las condenas. ¿Cómo sería el tema de las condenas para estas personas? Bueno, depende de las investigaciones que se adelanten realmente. Es decir, para mí el problema no es tanto de la pena por cada uno de los delitos, pero si uno dice, aquí hay un concierto para delinquir agravado por la calidad de agente del Estado, estaríamos hablando de penas de 6 a 14 años. Pero si hablamos de especulados, igual las penas son muy altas. Uno puede decir de 8 a 20 años. Y así por el estilo, cada uno de los delitos va sumando. Pero el problema real es que las investigaciones se hagan con ese enfoque. Y ahí es donde no hay una garantía real para que se hagan. O la forma como se van a adelantar las investigaciones, y en esto hay que reconocerlo, los abogados son expertos en dilatar los procesos. Y la misma actuación de los agentes del Estado es igualmente perversa en las actuaciones cuando se trata de investigaciones en Procuraduría o en lo penal. Porque siempre hay una comisión, siempre hay un operativo que es mucho más urgente que una diligencia judicial. Entonces se van a dilatar y por eso casi todas las investigaciones prescriben. O no llegan a ningún término. Entonces es dilatar las investigaciones. Entonces eso implicaría actuaciones concretas que se tienen que dar en lo inmediato, lo que es la separación del cargo y la suspensión en el ejercicio de las funciones para que sea de dedicación exclusiva a la investigación de los procesos penales o disciplinarios o fiscales. Que eso le quería preguntar, digamos, ¿cuáles serían las mayores preocupaciones en este momento, tanto del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al cual usted pertenece, y quizá de otros movimientos u organizaciones frente a ya cómo se van a llevar a cabo las investigaciones? Porque veíamos por ahí que algunos documentos ya como que empezaban a desaparecer, incluso amenazas a los testigos, como suele ocurrir en Colombia. ¿Qué es lo que más les preocupa? De las investigaciones que se presentan o de la iniciación de una posible investigación nos preocupan muchísimas cosas. Uno es que las actuaciones sean separadas, es decir, que la Contraloría vaya por una parte, que la Contraloría vaya por otra, que la Fiscalía vaya por otra, porque eso conduce en forma equivocada a llevar las investigaciones y posibles pérdidas de documentos. Nosotros creemos que en este caso, como en la mayoría, debe actuarse de tal forma que los documentos total sirvan para las tres investigaciones. Es decir, son diligencias que se tienen que hacer en forma conjunta y ahí hay que pedirle, lo anunciaron, pero una cosa son los anuncios y otra cosa es la realidad procesal, que las investigaciones tienen que hacerse en forma simultánea. Es decir, cómo verificar, por ejemplo, que el acta de pago de la información sirva en las tres. Eso implica verificar quiénes firman el documento y la declaración de cada uno de los intervinientes en el documento, pero sobre todo el llamar a comparecer y recibir las declaraciones reales de los que recibieron la plata producto de esa información, que es donde está fundamentalmente el nudo gordiano o el núcleo duro de la prueba, porque generalmente ese tipo de personas desaparecen. No se tiene la información de dónde está por inteligencia. Entonces, un momentico, si ellos pagaron, ellos tienen la dirección, tienen el teléfono y tienen la cédula. Esos son documentos que van anexos a ese documento de firma para acreditar que efectivamente la persona es real y se pagó. Y si esa persona ratifica qué es lo que generalmente ha sucedido, que recibió tanta plata y cuando a él se le llama a declarar redunta que no pagaron esos dineros o pagaron menos, ahí se constituye automáticamente per se el delito de falsedad en documentos públicos y el peculado. Entonces, esas declaraciones tienen que servir para las tres investigaciones. Ahí es donde hay que tener prudencia y en eso la Fiscalía y los órganos del Estado tienen que ser muy concretos para proteger a ese tipo de personas y para proteger la totalidad de los documentos que están en esos organismos de inteligencia y de contrainteligencia. Porque si se pierden, entonces después, aquí se inventan incendios, se inviertan cualquier cosa. O se inunda la oficina y se pierden y se borran los documentos. O el computador se dañó y se le bloqueó la memoria, etc. Y se borra toda la información. Y después, ¿cómo se reconstruyen los breces? Entonces, ahí es donde está el peligro de estas cosas y las organizaciones de derechos humanos, de paz, de democracia, de desarrollo, que hacemos un llamado para que la entidad respectiva preserve los documentos. Y ahí llamamos a que la Jurisdicción Especial de Paz, su presidenta, pues ordene en forma cautelar la incautación de la totalidad de los archivos. De las pruebas. De las pruebas que están ahí. Esas pruebas son lo que no se puede perder. Porque no solamente están estos casos de corrupción, sino están los falsos positivos que se cometieron entre 2002 y 2010 aproximadamente, que son miles de ejecuciones extrajudiciales las que están de por medio. Y que ese proceso no ha culminado. Está en camino. Ahí es donde están las dificultades que no tuvimos probatoriamente. Y sobre todo, y creo que en eso hay que insistir, es cómo garantizar que la sociedad a través de representación legal participe en los tres procesos. Claro que sí, me parece que eso es clave ahí. También digamos que de cierta forma puede ejercer presión. Estamos hablando de un nuevo caso de corrupción. Lo que quiere decir que no solamente Fabián, Eduardo y espectadores en el Congreso roban, vea, pues, en las fuerzas militares también roban. Toda la colombiana. Y que no es un caso aislado. Eso parece que históricamente ellos tienen como la costumbre de, pues... Hacer sus cosas. Hacer sus fechorías ahí y robarse la platica de los colombianos. Y justamente porque este es un tema también que compete a la ciudadanía, salimos a las calles en NS Noticias a preguntarle a los ciudadanos ¿Cuáles creen ellos que serían las medidas que se podrían tomar para evitar estos casos de corrupción al interior de las fuerzas militares? Escuchemos. La corrupción vuelve a tener como protagonista a las fuerzas militares. Bajo el pretexto de labores de inteligencia, millones fueron sustraídos. ¿Cómo combatir la corrupción al interior de las fuerzas militares? Veamos. No estoy muy bien enterado. Pero penas más fuertes. Pues yo creo que le están brindando el dinero a personas que no lo saben administrar y que están siempre en los más altos cargos quienes roban. En todos los estamentos, en todas las instituciones, siempre hay corrupción, hasta en la misma propia casa de uno. A concientizarlos a ellos del daño que le hace a los demás al apropiarse esa plata sin permiso. La gente que sospeche que haya esto, pues que tenga una... tenga una qué, tenga la valentía de denunciar a estas personas. Pero a un general no es quien lo ronda. Nadie hacen y deshacen con lo que se les dé la gana. Más controles, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero... Regresamos a NS Noticias. Gracias a Ezequiel y a todos los ciudadanos por participar en este Vox Populi para conocer las opiniones de los capitalinos. 7.16 de la noche. Nosotros continuamos hablando con Eduardo. Eduardo, en las investigaciones también se señala la adquisición de equipos para labores de vigilancia e interceptación cuestionables. ¿Qué tiene que decir usted frente a este tema? ¿Cómo califica usted las prácticas de inteligencia en Colombia? Dice, mire, uno de los aspectos más importantes y preocupantes es que frente a una información de Vivanco, el encargado de Human Rights Rights por denuncias de violación de derechos humanos, entra en cólera el comandante general de las fuerzas militares, el general Rodríguez Barragán, y se ordene, porque eso implica una orden para que un equipo especial vaya a hacer inteligencia en Estados Unidos a esta persona y a comprar equipos especiales para interceptar todo tipo de información, no solamente legalmente, sino a cualquier persona o a cualquier institución. Eso implica que esas órdenes van desde el comandante general de las fuerzas militares y de ahí hacia abajo comandantes de brigadas, comandantes de división, comandantes de batallón, que tienen que ver con la inteligencia, porque son operaciones que no están aisladas. Es decir, un comandante de inteligencia seccional, cualquiera que sea, no puede de modo propio ordenar ese tipo de gastos. Es decir, ¿cuántas personas viajaron a Estados Unidos con viáticos y gastos de viaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Eso sale del presupuesto nacional. Claro. Cuando es una información y una actividad de carácter ilegal. Entonces, presentar eso como una actuación legítima del Estado en Colombia es absurdo y es desde todo punto de vista ilegal. Entonces, por eso la investigación de los tres órganos tiene que ir, sobre todo, a las cúpulas. Es decir, el problema no puede descargarse simplemente en el agente de inteligencia, porque él simplemente cumple orden. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Entonces, la investigación es hacia arriba. ¿Cómo explicamos? Que 12 generales renuncien y no se sepan los nombres, salvo Zúñiga, el general Zúñiga, o que el presidente de la República le acepte la renuncia a los 12 generales y no pregunte la razón por la cual y que nosotros no sepamos por qué renuncian. Porque todo parece indicar que había problemas internos de corrupción y si ellos no aceptaron la corrupción, entonces renuncia. Entonces, el problema es más complejo en la investigación, a nuestro modo de ver, para tocar fondo en realmente, en la forma como se gastan estos dineros y lo que se hace con los mismos. Y que uno puede prever por lo que se está dando en la inteligencia con Venezuela, es decir, qué se está ambientando, qué se está preparando realmente a nivel de inteligencia frente al vecino país, con el cual no tenemos ningún conflicto. Entonces, preparar ese tipo de actuaciones me parece absolutamente preocupante. Entonces, si no llamamos la atención, si no nos preocupamos por esas cosas, pues vamos a terminar en conflictos de carácter militar con Ecuador o con Venezuela. Es decir, lo que está pasando en el sur del país es absolutamente grave. Y eso, hay que estar ahí, hay que estar pendientes para que esa inteligencia no se utilice en lo que no debe ser. Eduardo, y en vista de todo esto que está pasando, pues el tema este de la corrupción, que es un mal terrible y que nos afecta a todos los colombianos, ¿cómo asegurar que se produzca una adecuada fiscalización en todos los impuestos de los ciudadanos? Porque somos millones de colombianos y colombianas que estamos diariamente pagando impuestos y resulta que después de años conocemos que se los están robando y las mismas fuerzas militares, en este caso. Bueno, hay un elemento para mí que es central y es que los llamados gastos reservados dentro de cualquier presupuesto de cualquier país, en el caso nuestro, deben desaparecer. Es decir, el Estado no puede gastarse los dineros sin que haya una fiscalización, sin que la sociedad sepa en qué se gasta. Es decir, yo creo que los elementos tienen que llevar a que las licitaciones sean públicas, a que la información sea pública y a que uno sepa en qué se está gastando la plata. Es decir, es perfectamente explicable que se compren helicópteros, aviones, barcos, lo que sea. Correcto. Eso no tiene ningún problema, todos los ejércitos del mundo lo tienen, pero de eso a que se haga, sin que nosotros sepamos cuánto cuesta. Claro. Sin que sepamos cuáles son los compradores reales o los proveedores de ese material, es otra discusión. Entonces, eso tiene que ser fiscalizado. Y creo que en eso la actuación de la Contraloría es absolutamente formal. Es decir, que a uno le digan en un documento, aquí está el acta, se pagó esta plata y punto, ahí están las firmas. Están las firmas. Entonces, está todo legalizado. Eso no es un control real. Entonces, mientras uno no declare, mientras uno no verifique que realmente la plata se pagó y que fue real la persona a la cual se le pagó, pues eso es inexistente, jurídicamente. Entonces, simplemente nos quedamos con lo formal. Pero eso tiene y debe tener efectos en lo disciplinario y en lo penal, a través de las investigaciones. Y eso siempre se actúa en forma aislada. Entonces, hay que esperar. Y aquí no sabemos, yo por lo menos no tengo ese tipo de conocimientos, quién está suministrando y cómo semana obtuvo esa información. Afortunadamente, salió la información. Pero esas personas son las que hay que llamar a declarar, por ejemplo, en las tres investigaciones que se deben abrir. Y si nosotros no accedemos a ese tipo de información, no la conocemos, no hay ninguna forma. Porque ahorita nos dicen que todo es reservado. Y en esta etapa las investigaciones son reservadas. Allá no hay acceso. Claro que también posiblemente puede ser porque ya los testigos tienen miedo de salir a la luz pública, ¿no? Porque ya los asesinan y vienen otros hechos más adelante. Uno de los grandes problemas que tenemos en todas las investigaciones es ese. Que aquí el poder de las fuerzas militares es extremadamente alto. Y la práctica que se ha llevado en la amenaza a los que firman los documentos o a los que son testigos o a los mismos miembros de la fuerza pública que así han atrevido a confesar, son discriminados, son aislados y en muchos casos son ejecutados. Asesinados. Veamos recientemente un caso también que se le había asignado a un testigo seguridad y resulta que tanta seguridad no sirvió porque finalmente resultó muerto. Entonces hoy en día yo creo que eso es lo que se está viendo, que los testigos hablan pero que no se revele su identidad por eso mismo. ¿No será, Eduardo? Digo, en eso estamos de acuerdo en el enfoque, pero el problema en la coyuntura actual es que la seguridad a este tipo de personas sí hay que brindársela. Y creo, absolutamente convencido de eso, que tiene que hacerse públicamente. Saber quiénes son los testigos y quién los protege. Y creo que en eso hay organismos de acompañamiento internacional que son legítimos y que nosotros tenemos el acompañamiento de Naciones Unidas aquí en Colombia, el acompañamiento de la OEA en los procesos de fiscalización en derechos humanos. Ese tipo de organismos tienen que intervenir efectivamente para que se proteja a este tipo de testigos. Pero la mayor protección es la publicidad en la actuación, sabiendo quiénes son los autores de los crímenes y de las amenazas que se cometen. Es decir, porque es que si no se sabe y se mantiene en reserva, pues seguimos en ese tipo de prácticas sin que se diga nada. Eduardo, y en este caso la fiscalía que se supone debería intervenir de manera directa para investigar, para judicializar, qué sé yo, pero si tenemos un fiscal pues como el que tenemos que es evidentemente pues que está totalmente parcializado, entonces hay que... No, de la misma manera hay que solicitar que los fiscales se conozcan y que su actuación sea pública, pero sobre todo en lo que a mí respecta tiene que ver con la participación de abogados del sector popular, es decir, en representación del interés colectivo, porque aquí no se puede desconocer las influencias que hay en los funcionarios que tienen afinidades políticas o que han sido nombrados por partidos y movimientos políticos y que son afines o están proclives a la actuación de las fuerzas militares. Eso es una realidad. La ciudadanía también podría de cierto modo intervenir, digamos la sociedad civil en general, para ejercer, digamos de cierta forma presión o algo para que los hechos se investiguen, se esclarezcan, se condene a los responsables. Es decir, sería una nueva forma y eso también es perfectamente legítimo que la sociedad participe a través de derechos de petición en relación con los procesos para que se informe qué se está haciendo. Pero igual habría que hacer en el Congreso los debates públicos respectivos sobre control de legalidad y legitimidad de toda la actuación de este tipo de instituciones, de las que hemos mencionado como organismos en general de control, porque no se puede dejar que ellos solos hagan las cosas, porque cuando uno conoce el proceso, estudia las pruebas de conjunto, la actuación de agentes especiales de la Procuraduría, la actuación de los abogados en representación de la sociedad y el fiscal tiene que actuar en consecuencia con las pruebas que hay, porque así es de concreto. Es decir, si las pruebas demuestran que hay falsedades en el documento, que se robaron la plata, que el informante no recibió los dineros, pues la responsabilidad penal es automática, tanto en lo disciplinario como en lo penal. Y si eso no se hace público, pues entonces el fiscal no toma decisiones. Entonces no se adelantan las investigaciones. Que parece ser lo que viene pasando con el fiscal general de la Nación de nuestro país. Pues Eduardo, este tema es muy interesante y se presta para mucha conversación, para mucho debate, pero lamentablemente el tiempo es corto. Ya para concluir el tema y a raíz de este escándalo que se ha venido presentando, pues el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció esta semana la eliminación del Comando Conjunto de Inteligencia de las Fuerzas Militares. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? ¿Cree que esto será efectivo? Yo creo que es simplemente un pañito de agua tibia, el tratamiento. Y yo creo que hay que tocar las estructuras concretas de la inteligencia y la contrainteligencia, porque son batallones completos que trabajan. Entonces uno no puede coger una seccional y decir que se suspende por 30 días o se elimina esta seccional porque se determina su nivel de corrupción y de compromiso en los crímenes que se han cometido, producto de la investigación interna del Inspector General de las Fuerzas Militares. Diciendo, lo que uno tiene que hacer es el estudio global de cómo ha funcionado la inteligencia y cómo funciona para plantear una estructura que realmente corresponda a los fines que se necesitan en cualquier Estado en lo que tiene que ver con la inteligencia estratégica, si se quiere, de las Fuerzas Militares. Tanto en el conflicto armado interno como en posibles conflictos de carácter internacional que por ahora son existentes, pero aquí se siguen firmando tratados de carácter militar con todos los países del mundo cuando no estamos en guerra con nadie. Pero esa es otra discusión, pero creemos que hay que hacerle el seguimiento, pero la propuesta tiene que ser conjunta para estudiar este tipo de mecanismos. Yo simplemente podría decir, es que el jefe de inteligencia lo nombra el comandante del batallón y es de absoluta confianza el comandante del batallón, así de la brigada, de la división o del comando general. Son personas de absoluta confianza del superior y lo nombra él sin ningún control. Pero esas cosas hay que tocarlas. Claro que sí, Eduardo. Pues definitivamente Fabián lo decía, lástima que el tiempo es corto porque incluso tenemos muchísimas preguntas que hacerle, pero bueno. Digamos que una ya para terminar, dejarla en el tintero, ya dirá, sería, Eduardo, ¿qué pasa ahora? Que se hizo un acuerdo final de paz, que ya las FARC están fuera del conflicto armado, ¿cómo va a ser el tema de presupuesto de aquí en adelante? Y eso lo podríamos adelantar. Claro que sí, teniendo en cuenta que las fuerzas militares son medio millón, son 500 mil hombres y se supone que ya no estamos en guerra. Y ahí están y están pidiendo platica y yo creo que siguen robando, pero bueno. Lamentablemente el presupuesto de las fuerzas militares aumentó. Imagínense. No entendemos el sustento, es decir, terminar el conflicto con el sector del EPL que falta, con el sector del ELN y eliminar y combatir, si se quiere, las estructuras paramilitares que no se reintegraron, pues no requiere ese presupuesto ni esa cantidad de hombres. Exacto. Pero eso es algo que tiene que ser gradual y sí público, porque lo que no se justifica es seguir gastando ese presupuesto en algo que es innecesario. Claro que sí, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en NS Noticias para analizar este tema que nos compete a todos los colombianos y colombianas. Que tenga una feliz noche, Eduardo. Bueno, igual para todos los oyentes que sigan disfrutando del fin de semana. Gracias, Eduardo. Y nosotros a las 7.29 minutos de la noche hacemos una pausa en NS Noticias y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más información en NS Noticias, pues el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso suscribió esta semana el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteró su compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues también hablamos de este tema porque al igual que las víctimas y el país entero se encuentran a la expectativa de las verdades que Mancuso pueda revelar, pues teniendo en cuenta que ha confesado su participación en más de 60.000 delitos. Ampliación de esta noticia con Paola Martí. Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, quien luego de acogerse a la Ley de Justicia y Paz fue extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Personaje responsable de los más altos índices de violencia en el país en complicidad con oscuros personajes de la política nacional. Se acoge a la Justicia Especial para la Paz. La participación de personajes como Salvatore Mancuso fue determinante en todo el marco del conflicto armado, no tanto por la de él propia, sobre la cual ya hay más o menos algunas claridades de sus responsabilidades individuales, sino sobre todo las responsabilidades que están atrás de las personas que lo apoyaron y lo respaldaron política, económica, mediáticamente. Salvatore Mancuso hace varios años ha hecho declaraciones que han estremecido el establecimiento político colombiano, declaraciones contra personajes muy importantes del empresariado, de la clase política tradicional. Los profundos vínculos que la actividad criminal del paramilitarismo tiene con el establecimiento colombiano hace que este caso constituya un serio reto para las instancias de la JEP, pues ya más de una vez este personaje ha expresado públicamente su disposición a revelar nombres de sus socios o confirmarlos en todo caso. Me extraditaron para intentar silenciarme como retaliación por las verdades contadas y haber liderado el proceso de paz que permitió la desmovilización de las autodefensas. Se obstruye el acceso y la promoción de la verdad. Los tribunales de justicia y paz compulsaron más de 15 mil copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que investigaran los hechos de los cuales tuvieron conocimiento en los procesos contra los paramilitares. Son 15 mil procesos en contra de empresarios, de políticos, de particulares que en este momento pues están empolvándose en los despachos de la Fiscalía General de la Nación sin que haya ningún avance procesal sustancial. Esperamos entonces que la comparecencia Salvatore Mancuso pues pueda reactivar estas causas y que sea también un incentivo para que las personas que él mencione también comparezcan a la JEP. La historia de sangre que protagonizó. Sus financistas y soportes políticos y militares podrían conocerse tras su acogimiento a la JEP. Un aporte más a la verdad que claman las víctimas. Con la cámara de Sammy Vázquez, Paola Martí, informando para La Paz. Paola, muchísimas gracias por esta información. 7.33 minutos de la noche. Avanzamos con más noticias. Pues la crisis humanitaria en el Catatumbo recrudece. La alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, hizo un extenso llamado al Gobierno Nacional para que ponga su atención en esta zona fronteriza del país que hoy se encuentra en parálisis económica, de educación, en temas de transporte y de salud. Esto a raíz de los conflictos entre el ELN y el EPL por el control territorial. Recordemos que en esta región se encuentra una de las zonas más extensas de cultivos de coca. Alrededor de 25.000 hectáreas han sido reportadas. Los combates ya han cobrado la vida de dos civiles y generado el desplazamiento masivo de alrededor de 2.000 personas. La alcaldesa, Miriam Prado, será la vocera de todas las poblaciones del Catatumbo en la mesa de diálogos que se instalará este fin de semana en Ocaña, donde se espera la presencia del vicepresidente Óscar Naranjo, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, para darle solución y atención a esta crisis humanitaria en una región que prácticamente se escapa a la soberanía del Estado. Seguimos con más información en NC Noticias. Les contamos que el pasado 17 de abril diversas organizaciones internacionales conmemoraron el Día Internacional de las Prisioneras y Prisioneros Políticos, pues ellos aprovecharon este espacio para denunciar las condiciones indignas, las condiciones inhumanas a las que han sido sometidos sus compañeros, por ejemplo, el aislamiento de sus familiares, las trabas judiciales, la extradición, la falta de asistencia médica y en muchos casos también denunciaron la tortura. Veamos más detalles con Alexa Tawada. Esta semana, en diversas partes del mundo, grupos de solidaridad, asociaciones de derechos humanos, conmemoraron el Día Internacional de los Presos Políticos. Para muchos resulta inaudito que en pleno siglo XXI, en diversas partes en el mundo, existan aún personas privadas de su libertad por razón, en última instancia, de sus posturas, pensamientos y acciones políticas. En nuestro país, en el marco de los acuerdos de paz, se acordó la liberación de los prisioneros de las FARC. Este punto viene siendo uno de los mayores incumplimientos del Estado colombiano. La lucha de los presos políticos en el mundo tiene diversos escenarios. Palestinos, turcos, filipinos, vascos, son comunidades numerosas. Existen penales militares como la base naval del Callao, en Perú, donde está hace más de 26 años Víctor Polay, líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En Brasil, realizaron un montaje judicial y pusieron bajo arresto al expresidente Lula da Silva. En Estados Unidos, Simón Trinidad e independentistas puertorriqueños, así como Guantánamo, mantiene prisioneros que Estados Unidos caza en diversas partes del mundo, pese a su ilegalidad. En el marco de la fecha, y a propósito de la reciente detención del dirigente del partido FARC, Jesús Santrich, se dieron diversas expresiones de solidaridad desde diversas partes del mundo, relevando la naturaleza política de su captura. Desafortunadamente, en un mundo donde se desarrollan cada vez más mayores conflictos sociales, la figura de presos políticos seguirá siendo un tema vigente para los derechos humanos. Para Nueva Colombia Noticias, Alexa Taboada. Saludamos a esta hora a las personas que se conectan a esta transmisión en vivo y en directo de NC Noticias, las personas que nos están viendo desde La Guajira y también desde Nariño. Y a propósito de Nariño, Fabián, pues vamos a compartir con ustedes información desde este departamento con el director del medio de comunicación Red de Prensa Alternativa Sur, es el periodista Alex Miguel López Guerrero. Escuchemos. La noticia que hace parte de nuestra agenda informativa durante esta semana está relacionada con el análisis que se hace desde la academia de las problemáticas estructurales que afronta el municipio de Tumaco, entre los cuales se destacan los altos niveles de atraso a nivel social y económico que vive el puerto de Nariño, los altos índices de analfabetismo que presenta unas necesidades básicas y satisfechas que superan el 60%, un alto grado de concentración de la tierra y sobre todo también la ausencia total de políticas sociales de Estado que contrastan, según resalta la academia de todas formas, con una riqueza en biodiversidad que caracteriza a todo el Pacífico nariñense, así como también el posicionamiento geoestratégico que tiene el puerto de Tumaco y toda la cuenca del Pacífico, que en otras circunstancias quizá le podrían abrir, por ejemplo, el relacionamiento político y económico con más de 47 países del mundo. Esta es la noticia de análisis que queremos difundir desde el departamento de Nariño. Agradecemos a Alex Miguel López Guerrero por esta información que nos compartía desde el departamento de Nariño. Así es, ya dirá, a las 7.38 de la noche nosotros continuamos saludando a todos nuestros seguidores, gracias por su conexión y participación. Y a esta hora ya se encuentra preparada Carolina Ruiz con toda la información de arte, cultura y lo que se ha movido en las redes sociales. Carito, cuéntanos cómo va el tema de la Filbo y el stand de NC Producciones. Buenas noches. Hola Fabián, hola Yadira, pues tengo que decirles que todo un éxito, por supuesto, por la primera vez que un espacio de participación se abre para un grupo de excombatientes. Y NC Producciones ha hecho presencia en esta Filbo 2018, pero vamos a ver un video que nos deja ver el stand y cómo se ha movido en estos días que llevamos de Filbo. El stand donde la narrativa del conflicto armado y los relatos de la historia después de los acuerdos de paz se exponen para proponer un ejercicio de recuperación de la memoria en el que también participa la voz de los excombatientes. Asimismo, todos los asistentes podrán disfrutar y conocer la literatura del posacuerdo e interactuar con los protagonistas de muchas de estas historias. Los invitamos para que nos visiten en el pabellón número tres, nivel uno, stand 136. Así que invitadísimos para que lleguen allá. Ahora vamos a ver el video que nos envían el equipo de NC Producciones que está ahí justamente en el stand para que ustedes participen. Esta es una cordial invitación para nuestros seguidores de NC Noticias, para que vengan y nos acompañen en la Feria Internacional del Libro. En el pabellón número tres están 136. El próximo 30 de abril tenemos el lanzamiento de tres libros, escrito uno, Una guerrilla por dentro, escrito por excombatientes en la zona de Montañita. También tenemos el libro Guerrilleras, escrito en la zona territorial de Catatumbo. También tenemos el lanzamiento del libro de Julián Conrado. También lo tenemos aquí en nuestras instalaciones o en nuestro stand de NC Producciones. Vengan y visítenos, los esperamos. Claro que sí, ahí los esperamos. El plan perfecto para este fin de semana es ir al stand 133 del pabellón número tres. Y hablando también de la Filbo, mañana se realizará el lanzamiento del libro La Paz No Se Rinde. En el Gran Salón de Ecopetrol, a las dos de la tarde, se realizará el lanzamiento del libro La Paz No Se Rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana, que es escrito por Darío Fajardo, Olga Bejar y Juan Carlos Amador. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación los invita al conversatorio Niñas y Niños como sujetos de reparación. Este 26 de abril a las 5 y 30 de la tarde podrá participar del conversatorio, que quiere reflexionar sobre los esfuerzos que se deben hacer para propiciar diálogos y encuentros intergeneracionales que ayuden a visibilizar y a reparar los daños y los efectos del conflicto en la vida de los niños, niñas y jóvenes. Y también se harán otras reflexiones en torno a este tema. Hoy en Barranca Bermeja, la organización Credos hizo la entrega del primer informe sobre las organizaciones de víctimas y derechos humanos del país para las consideraciones de la JEP. Vamos a ver una parte de ese momento, video que publicó justamente la JEP en la cuenta de Twitter. La JEP en la ciudad y la región por su trabajo. Ustedes damos la palabra a Jorge y Iván va a hacer pues la entrega formal. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial a la magistrada, al magistrado de Iván que está siendo entregada en los espacios y la justicia especial para la paz. El Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander sesionó el día de hoy para analizar la emergencia humanitaria en la que se encuentra el Catatumbo por cuenta del conflicto armado. Vamos a ver una de las reacciones en redes sociales. La Organización Defensora del Territorio, Derechos Humanos, Promotora de la Paz con Justicia Social y Zona de Reserva del Catatumbo informó a través de su cuenta de Twitter que se conformó un nuevo refugio humanitario en San Calixto, en el corregimiento La Quinta, donde hay más de 300 personas, entre niños, niñas, mujeres, adultos y ancianos. Y para finalizar, ayer en el debate presidencial de RCN se emitió un video de la campaña de Iván Duque, lo que por supuesto generó mucha controversia. Así lo reseñamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba NS Prensa. ¿Sería coincidencia, pauta publicitaria, espacio institucional o simplemente como dicen muchos, RCN le ayuda en su campaña a Iván Duque? ¿Tú qué opinas? Y los invitamos para que dejen sus opiniones frente a este tema y frente a todos los temas que hemos publicado en la semana en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook y en nuestra cuenta de YouTube. Les deseo una excelente noche de viernes, un excelente fin de semana y reiterándoles la participación de NS Producciones en la Filbo 2018. Feliz noche. Gracias, Karo, por esta interesante información. Que tengas un feliz fin de semana. Lo mismo para ustedes. Chao. Querido que descanse. Feliz noche de viernes. Nosotros llegamos al final de nuestra misión, pero ya como lo hemos venido haciendo estos días, queremos saludar rápida y fuertemente a todos nuestros seguidores porque hoy sí hubo mucha, mucha participación. Yadira, mire, fuerte, así rápido. Bueno, yo creo que ahí me quedo acá, mejor dicho, nos da toda la noche porque son muchos saludos. Nos llegan las diez y las once. Las diez y las once. Las doce y la una. Ya, ya, se conoce esa canción. Bueno, mire, John Jairo, Abel, Abel, a que me están pidiendo que salude, Bernardo, Ricardo, Manu Ibarra y, por supuesto, a todos nuestros televidentes que durante toda nuestra emisión del día de hoy y a lo largo de esta semana, pues estuvieron participando. Siete cuarenta y cinco minutos de la noche. Llegamos al final de N.C. Noticias, Yadira. Claro que sí. Los esperamos el próximo lunes con más información. No olviden seguirnos en Twitter, arroba N.C. Prensa, en Facebook, N.C. Noticias, en Instagram, N.C. Noticias, en YouTube también. Y, pues, por supuesto, escribirnos al número que aparece en pantalla, nuestro número en WhatsApp, tres veintiuno, tres sesenta y cinco ochenta treinta y nueve. Así es, así que con esta emisión del día de hoy nosotros nos despedimos, nos volvemos a ver el lunes a las siete en punto de la noche con más información en N.C. Noticias, informando para la paz. Que descanse. Feliz noche, Jairo. Feliz semana, feliz día. Feliz semana, feliz día. Feliz semana, feliz día.